desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita con la serie internacional del ganado de zafra los miércoles en el día de hoy vamos a ver los diferentes caballos que pudimos grabar por allí por la serie de zafra había muchísimos caballos había espectáculos también por allí de cómo bailan los caballos en fin de un montón de cosas pero evidentemente no podíamos estar en todos sitios y tampoco pudimos grabar todo porque nos quedábamos sin tiempo pero os vamos a dejar en el vídeo de hoy una muestra de algunos caballos que había por allí en las distintas cuadras que habían preparado para este evento deciros que evidentemente eran caballos normales de diferentes cuadras pero que evidentemente los pura sangre no estaban al alcance de todos los pura sangre los caballos ya de más valor no estaban allí e imagino para no sufrir el estrés y todo el trasiego de gente y demás nos estaban más apartados en lo que era la zona del espectáculo y posiblemente en otras cuadras donde ya no todo el mundo podría acceder ya digo que estuvimos por allí cámara en mano y grabamos un repaso a un montón de caballos que había por allí en la feria de zafra en la feria de zafra y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.